¡Ay, ay, ay! Mi gente linda de Orlando, les habla Neguito Borjas y quiero invitarles el próximo viernes 17 de noviembre a que me acompañen en el Rosen JCC con lo mejor de la reina de todas las parrandas, la Gaita Zuliana por supuesto, en el amanecer de ferias de Orlando. Quiero darle las gracias a todo ese equipo maravilloso en Orlando por haberme invitado a formar parte en esta misión para apoyar y colaborar con nuestro país, con Venezuela, que le hacen falta tantas cosas. Así es que ahí estaremos el 17 de noviembre en Orlando. ¿Saben por qué? Porque no hay cómo beber, porque es la mejor manera, más sabrosa y placentera de cantar y amanecer. Y allá en Orlando hay que ver que hay misma anima cualquiera. ¡Orlando, ya nos vemos!